Continuamos con nuestra campaña llevando un granito de esperanza. Desde la Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Policía de Magdalena Medio tratamos de llegar a estas comunidades en situación de vulnerabilidad. Así que mil gracias a la empresa de desinfectantes Las Delicias. En estos momentos al gremio de paleros del barrio Arenal de la Comunidad 1 de Barranca Bermeja estamos haciendo entrega de 25 mercados. Hombres que muy temprano el día de hoy salieron a tratar de buscar la manera de ganarse el sustento diario. Gracias a ustedes lo tallaron hoy en día un mercadito para poderlo ayudar porque estamos en esta pandemia, en estos días no ha llegado nada. Entonces agradeciéndole a Dios y a las empresas que se aportaron el granito de arena. Y muy agradecida con ustedes, la Policía Nacional y agradecida con la empresa Las Delicias. Con toda la colaboración que nos ha dado, muchísimas gracias. De verdad esta es una bendición que nos ha llegado a todos aquí en el Arenoso. Apoyo mucho a los paleros, a los areneros, que se ganan el sustento de cada día. Y paliando volquetas, a domicilio. Y entonces aquí en esta pandemia los estamos apoyando gracias a la Policía Nacional, al Intendente Incapié, gracias por esta labor y a las empresas que se han vinculado a esto. Gracias. 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 Gracias.